Lo primero que vamos a hacer es rebajar la barba para que sea mucho más fácil de rasurarnos Ya que terminé de rebajarme toda la barba, ahora vamos a utilizar una espuma para afeitar para que sea mucho más fácil el afeitado y nos irrite menos Vamos a dejar esta espuma para afeitar por aproximadamente de uno a dos minutos en lo que se va ablandando nuestra piel y también los vellos de nuestro rostro y mientras les voy a ir mostrando los dos rastrillos o rasuradoras que voy a estar utilizando Este es el rastrillo desechable que voy a estar utilizando y es Gillette Presto Barba 3 Quiero decirles que este video no es patrocinado ni mucho menos pero simplemente es la marca que yo siempre uso Gillette y pues quise utilizar también su rastrillo desechable Y esta es la rasuradora normal convencional que yo utilizo para todo el tiempo También es una Gillette pero esta es de las que se le cambian las navajas Y para que todo sea legal la otra rasuradora es una rasuradora nueva y a esta le vamos a cambiar las navajas en este momento Así que todo va a ser nuevo para que no digan que una estuvo utilizada o nada de eso Esta es completamente nueva también, se la acabamos de cambiar en este segundo Ahora voy a comenzar rasurando de mi lado derecho con la rasuradora normal convencional o la que podemos encontrar en cualquier tienda y la que es desechable Trae su protector también, vamos a retirarlo Y voy a comenzar con el aferitado de mi lado derecho con el rastrillo que es desechable Hasta ahorita lo he sentido muy bien, la verdad no he tenido ningún problema Yo utilizo normalmente estas que se les cambian las navajas porque tengo la piel muy sensible y estas normalmente me irritan pero hasta el momento me ha estado sorprendiendo porque no he notado ninguna irritación, ningún problema La verdad que sí, me ha sorprendido porque no es que esperaba menos pero sí la verdad no suelo utilizar rastrillos desechables porque me irritan mucho la piel y no he sentido ningún problema con este rasurador Ya casi termino la mitad de esta parte que le toca a la rasuradora desechable y hasta el momento todo va bien Otra cosa que me ha sorprendido es que no me ha dejado ninguna cortada y algo que dicen es que las rasuradoras desechables te suelen dejar algunas cortadas es más fácil que te cortes con una desechable y la verdad hasta el momento no tengo ninguna cortadura La verdad hasta este momento va todo bien desde el lado de la rasuradora desechable Si tengo unas pequeñas cortaditas pero muy mínimas, muy muy mínimas, ningún problema más allá de eso Sí tengo un poco de rojo en algunas partes pero eso es normal con el momento que te estás rasurando Ahora voy a pasar ahora del lado izquierdo de mi rostro y a utilizar la rasuradora que normalmente utilizo que es la que se le cambian las navajas Con esta tengo unas cuantas cortadas aquí pero creo que también es la forma en la que me suelo rasurar a veces pero también son muy 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 mínimas Algo que estoy notando y sintiendo ahorita es que de este lado me empieza a dar comezón y no suelo sentir cuando me rasuro con este, es como una irritación comezón eso sí estoy sintiendo de mi lado derecho con la que rasuré el desechable Pues ya terminé de afeitar mis dos lados y ahora voy a acercarme un poco al espejo para ver la cuestión del afeitado, cuál me dejó menos Del lado que me afeité con la rasuradora desechable sí me hizo un buen trabajo, sí me dejó, me afeitó pero, pero sí puedo notar que en algunas partes como que se alcanzan a notar unos cuantos vellitos o sea estoy aparentemente rasurado al 100% pero sí se alcanzan a ver como en la raíz o el tronco de algunas o los puntitos negros que a veces empiezan a salir de la barba eso, eso, la barba pintada como algunos le llaman se nota más de este lado un poquito más que de la que rasuramos con la que le cambio las navajas sí se nota un poco más mi barba de este lado que la contraria y otra cuestión que también sentí con esta es que me da mucha, mucha comezón o como que mucha irritación del lado derecho y del lado izquierdo no siento absolutamente nada es algo que también estoy sintiendo con esto, puede ser cuestión de mi piel que está más acostumbrada a estos rastrillos que a estos desechables que es por lo que normalmente no suelo utilizar los desechables porque siento que me irrita más la piel y yo creía también antes que no me iba a rasurar al 100% no me iba a rasurar bien o que me iba a doler incluso al momento de estar rasurando y la verdad no tuve ningún problema de eso, ningún dolor de nada sí siento un poco más irritado, más comezón de este lado pero de ahí en fuera hizo un muy buen trabajo la rasuradora desechable a comparación de la otra, créanme que me ha sorprendido porque la verdad hicieron muy buen trabajo las dos, me han sorprendido muchísimo salió ese pequeño detalle de que se alcanza a ver un poco más la cuestión de los vellitos el tronco del lado de la rasuradora pero de ahí en fuera y pues bueno muchachones ya llegó el momento de decidir quién de estos dos gana este versus si el rastrillo desechable o el rastrillo que se le cambian las cabezas el que no es desechable y sinceramente estoy completamente sorprendido porque los dos rastrillos, los dos me funcionaron muy bien la verdad los dos me han afeitado muy bien de una manera muy suave sin tanta irritación, el rastrillo desechable sí me provocó un poco de irritación pero no tanto como yo esperaba, sinceramente yo esperaba tener la cara completamente roja hice un afeitado muy bien, los dos muy parejo, muy suave siento un poquito de bello pero eso es por la forma en la que me suelo afeitar a veces pero en los dos lo siento exactamente igual, no siento ningún problema, no siento absolutamente nada entonces en esta ocasión este versus le tengo que dar un empate para mí los dos fueron muy buenos, no sé si tenga que ver que son de la misma marca quiero decir que este video no me está pagando Gillette, no está siendo patrocinado por ninguna marca en un futuro yo podría estar comparando cualquier rastrillo desechable si ustedes quieren que haga como una segunda, una tercera, una cuarta, lo que ustedes quieran parte de este video comprando un rastrillo desechable de otra marca contra un rastrillo desechable de otra marca o también puede ser un rastrillo del que utilizo que se le cambien las cabezas contra un rastrillo desechable de cualquier otra marca ustedes díganme como ustedes quieran y creo que sería muy buena idea también probar el rastrillo desechable contra el rastrillo que se le cambien las cabezas en la cuestión de la durabilidad porque los precios de las navajitas de las cabezas es algo un tanto, bastantito elevado comparándolo con los rastrillos desechables creo que lo que cuesta unas cabezas quizás podamos comprar más rastrillos desechables pero yo creo que también tenemos que comprar la durabilidad de estos dos rastrillos entonces si ustedes quieren que haga una segunda parte con estos mismos dos rastrillos probándolos igual la mitad y mitad de mi rostro viendo cual de estos dos rastrillos funciona y sirve y tiene más filo por más tiempo déjenmelo acá abajo en los comentarios y yo les estaré haciendo una segunda parte de este Versus y pues bueno muchachones recuerda que si te gustó este video dale like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también en mi seguirme en todas mis redes sociales y principalmente voy a seguirme ahorita a mi Facebook porque cuando lleguemos a 2000 likes estaré haciendo un en vivo desde mi Facebook y respondiendo todas y cada una de sus preguntas recuerda también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno ninguno de mis videos y también activa las notificaciones para que el momento que yo subo un video seas de los primeros en enterarte y venir a verlo aquí recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video Good luck